Hemos visitado hoy el municipio de Arafo con su alcalde Juan Ramón Martín para comprobar las labores de mantenimiento que ha realizado el Cabildo en la carretera de acceso al núcleo de Arafo. El Cabildo de Tenerife este año ha apostado por el mantenimiento de sus carreteras y por ello ha puesto un 20% más de presupuesto en las partidas relativas a la conservación. Y hoy lo que hemos estado visitando hoy en el municipio de Arafo es un ejemplo de cómo se está plasmando ese importe, ese incremento y esa apuesta por el mantenimiento de nuestras carreteras que va dando sus frutos día a día. Esta visita que ha sido muy fructífera, que hemos aprovechado para seguir hablando de las necesidades que tenemos en el pueblo. Yo creo que estamos en la mejor sintonía para resolver estos problemas históricos que tiene el municipio de Arafo. Aparte de también tener seguridad y mejor visibilidad para todos los conductores y la gente que viene a visitarnos, pues sinceramente estamos muy agradecidos.